¿Qué pasa, KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO, un nuevo vídeo de notición. Sí, señor, porque os voy a traer el próximo día de la Comunidad de Mayo de 2023. Ya sabéis, KeyBrons, para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. Atención, Community Day, interesante, sí, señor, ¿eh? Me apetece, me apetece el Community Day de Mayo, puesto que voy a registrar a un nuevo Shiny. Sí, KeyBrons, porque atención, el domingo 21 de Mayo, de 2 a 5 en tu horario local y en el mío, el Pokémon destacado del Community Day de Mayo va a ser Fennekin. Fennekin que aparecerá con más frecuencia en estado salvaje. Sí, señor, KeyBrons, Fennekin es un Pokémon que la verdad que es muy bonito, ¿vale? Muy bonito, pero, ostras, es que su Shiny así en gris es que está roto, ¿vale? Está guapísimo, me encanta, KeyBrons, me encanta, espero que a vosotros también. Movimiento destacado, evoluciona Breixen durante el evento o hasta 5 horas después para obtener un Delfox que conozca el movimiento cargado de tipo fuego. Luego, Anillo Igneo, KeyBrons, le ponen Anillo Igneo, ¿vale? A un Pokémon que la verdad que es que necesita Anillo Igneo, necesita un cambio brutal, porque la verdad que este Pokémon no servía mucho, ¿vale? Ten en cuenta que la actualidad del Fox, mirad, está en Liga Super el 662, en Liga Ultra el, a ver si carga esto, 440, y en Liga Master está el 247, con carabelos raros ahí, cheta, al máximo. O sea, imaginaos este Pokémon, ahora con Anillo Igneo mejorará, no será el mejor del mundo, pero mejorará algo, ¿vale? Anillo Igneo hacen batallas de entrenadores 110 de daño y en gimnasios e incursiones tenemos 110 de daño igual, ¿vale? Exactamente igual. Atención, tenemos también una investigación especial del día de la comunidad de Fennekin. Por un dólar o el equivalente en tu moneda local, podrás adquirir un boleto que contiene una historia exclusiva de investigación especial. Recordad que este ticket se podrá regalar a tus amigos, con quien tengas al menos dos corazones y no son reembolsables, ¿vale? Si lo compras, ya es tuyo, no lo puedes cambiar, ¿vale? No puedes que te devuelva el dinero. Esta investigación especial no traerá una medalla en el juego, lo que traerá KeyBrons es, básicamente, que quedará en tu listado de investigaciones, ¿vale? Hay que dar ahí, como que lo has hecho, básicamente. ¡Atención! Tendremos bonus del evento. Brutal, ¿eh? Además de nuevo Pokémon Shiny, tendremos por tres de polvo estelar por captura de locos, ¿vale? Pedazo de community, ¿eh? Pedazo de community, os lo digo así de claro, ¿eh? Por dos de probabilidad de recibir caramelos XL al capturar Pokémon. Por dos de caramelos por capturar Pokémon, o sea, directamente tenemos por dos la probabilidad de LXL y la captura ya será por dos de caramelos. Los módulos que estén activados durante el evento durarán tres horas. El incienso activado durante el evento durará tres horas. Toma algunas fotos para que te salga un Fennekin, ¿vale? Cinco fotos. Se podrá realizar un intercambio especial adicional durante el evento y hasta cinco horas después, para un máximo de dos intercambios especiales durante el día. De ahí, los intercambios realizados durante el evento y hasta cinco horas después requerirán un 50% menos de polvo estelar. Además, tendremos bonus de incursiones después del Día de la Comunidad, ¿vale? Tanto el domingo, ese domingo 21 de mayo, de 5 a 10 de la noche, Bricksen aparecerá en incursiones de cuatro estrellas. Solo se puede acceder a estas incursiones con pases de batalla gratuitos y pases de batalla premium. No se puede utilizar pases de incursión remota, ¿vale? O sea, ya lo sabéis, es lo que tiene. Una vez que derrotes a Bricksen, en una incursión de cuatro estrellas, comenzará a aparecer en estado salvaje, en 300 metros alrededor, pues básicamente Fennekins por todos lados, ¿vale? Durante 30 minutos. Si tienes suerte, puedes encontrarte con un Fennekin Shiny. La probabilidad de Shiny es la misma que la que tendrá durante el Día de la Comunidad, ¿vale? Durante las tres primeras horas. O sea, básicamente la probabilidad será de uno de cada 25 que captures más o menos, ¿vale? Investigaciones de campo. Podemos completar investigaciones de campo temáticas para tener encuentros con Fennekin, polvos estelares, Ultra Balls y más cositas. Además, tenemos stickers que podemos obtener con la temática del evento, girando paradas, abriendo regalos o comprándolos en la tienda del juego. Así que tenemos Community Day de un inicial, con su anillo ignio, con todo KeyBrons. Bien, bien. Y además, hoy es el segundo vídeo que hacemos. O sea, tenéis otro vídeo de Pokémon GO, ¿eh? Que os recomiendo que vayáis a verlo. Que os explico por qué creo que Pokémon GO está muriendo. Así que ya lo sabéis, KeyBrons. Like al vídeo. Siempre se agradece. Comenta lo que te dé la gana. Suscripción y campanita. Y mucha suerte en lo que viene siendo tus capturas. ¡Boss! ¡Boss!